Bien, bueno, tenemos una placa para poner aquí y aquí vemos porque está nuestro móvil ya preparado para hablar sobre este tema. Se conocieron la lista de candidatos de las internas del 16 de abril, pero también el partido justicialista proclamó candidato a intendente Aider Peretti. Señores, también se conoció en el día de ayer a través de un comunicado. Larga reunión que incluso el comunicado trascendió en horas de la madrugada. Sí, señor, exactamente. Y tenemos el trabajo de Marcelo muy importante. Allí está Marcelo con Germán Prato, presidente del partido justicialista. Marce, adelante. Exactamente, muchísimas gracias. Obviamente, bueno, ustedes ya nos introducían en el tema para conocer respecto a esta designación, esta información a través del PJ que proclama a Aider Peretti como candidato del espacio. ¿Cómo se llega a esta designación? Germán, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días a todos, buenos días ahí a los amigos en el piso. Bueno, esto es parte de un proceso que comenzó hace unos meses. Este primero tratamos de trabajar en torno a un consenso entre ambos candidatos. Las reuniones se sucedieron semana a semana y en los últimos días fueron prácticamente diariamente. Ese consenso que nosotros pretendíamos para el justiciarismo de los morteros no fue posible. Y bueno, como bien lo dice la nota, se escogió al candidato que en las encuestas y en los sondidos de opinión mejor medía en este momento. Y también se tuvo en cuenta hacerlo con la suficiente antelación, estamos hablando de casi 70 días previos a las elecciones municipales, que nos permitan o que le permitan al candidato trabajar con miras a las elecciones municipales. Y esos fueron un poco los dos factores que tuvimos en cuenta a la hora de decidir anoche, muy tarde. Por eso el comunicado de prensa se salió a la madrugada. ¿Se puede conocer respecto a estos sondeos? Estos sondeos marcan una diferencia sustancial a favor de Ider Peretti respecto de Sebastián de Marchi, son dos compañeros. Y también una diferencia importante de Ider Peretti respecto de Gabriel Manabella y de Valeria Gandino. Lo cual, un poco lo que hay acordado a nivel del justiciarismo provincial también es que en cada uno de los circuitos, ustedes saben que hay muchos circuitos donde los intendentes no pueden renovar, por lo tanto es un proceso que se viene dando en muchos circuitos, como Brinkman, Porteña, Freire, sin ir más lejos, que quien encabece la lista como candidato a intendente sea aquel compañero o aquel dirigente que esté mejor posicionado, dejando de lado por ahí cuestiones que tengan que ver con la afinidad o con la amistad que uno pueda tener con los distintos dirigentes. Yo, tanto con Sebastián como con Ider Peretti, tengo una amistad y en realidad con Sebastián he compartido equipos de trabajo, pero bueno, me parece que hay que elegir lo que uno y la comisión del partido considere lo mejor para el partido en este momento. Y perdón, lo mejor para el partido y lo mejor para la comunidad también como opción de gobierno. ¿Cuál es el porcentaje de esa diferencia? Es importante el porcentaje. Por ahí es odioso hablar de cifras. Yo sé que Sebastián se debe a un proyecto personal también, pero bueno, uno ha dejado anoche en la reunión también la puerta abierta para que la gente que acompaña a Ider Peretti y la gente que acompaña a Sebastián se puedan juntar y a lo mejor puedan coincidir en una lista de consenso encabezada por Ider Peretti. Pero bueno, eso... ¿Crees que es posible? ¿Cómo está dada la situación? Yo, en cuanto a lo que a mí respecta, creo que siempre hay posibilidades en la medida en que uno priorice los objetivos colectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Primero me parece que están los objetivos que tienen que ver con la comunidad. Creo que estamos en víspera de un proceso de recambio. Creo que hay un fin de ciclo de parte de la gestión municipal. Lo que pone de manifiesto esto es que desde el mismo equipo de trabajo ha aparecido una línea interna encabezada por Gabriel Manabela que de algún modo desafía a la gestión de José Bría. Y creo que es una opción para que haya un recambio. Y creo que como partido justicialista tenemos que estar preparados para traer mejor calidad de vida, mejores condiciones a los vecinos de Morteros. Gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes. Por favor, la palabra del presidente del PJ aquí local. Bueno, haciendo alusión a esta reunión que posteriormente han decidido, luego de tres horas aproximadamente, un poquito más, proclamar a Ider Peretti como el candidato del partido justicialista de cara a lo que serán las próximas elecciones del 11 de junio. Gracias, Marcelo. Excelente cobertura en el día de hoy con todas las voces, por supuesto, aquí en N50. Seguiremos hablando de esto seguramente. Gracias, Marce. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Bien, allí estaba. Hablamos con Mónica Williner para conocer las internas. Hablamos con Germán Prato para conocer de qué manera se realizó esta reunión extensa que terminó la madrugada, donde se proclamó a Ider Peretti como candidato a intendente por el partido justicialista. Conocemos algunos nombres de la lista de Ider Peretti que ya se fueron mostrando. Claro. Van a estar en algún... Gente que lo acompaña. Se han mostrado en redes sociales. Sí, exactamente. Pero la lista no. No. Incluso también manejamos nombres de supuestos candidatos a viceintendente. Se hablaba de tres mujeres. Sí, ahora se habla... Escribió la parte masculina, digamos. Exactamente, exactamente. Un nombre que, bueno, sale un poquito de lo que parecía ser que iba a ser una acompañante femenina. Aparentemente, hay un contacto. Vamos a ver qué pasa. Recuerdo que en la nota que le hicimos a Ider Peretti, allí en su despacho, le preguntamos si tenía compañero o compañero de fórmula. Dijo que por el momento estaba pensando en trabajar y después se conocería la gente que lo acompañaría. Bueno, vamos a ver, ya estamos en las instancias decisivas como para conocer quién va a acompañar a Ider Peretti en la fórmula, tanto como viceintendente o viceintendenta y también la gente que lo va a acompañar. Así que estaremos a la espera. Había profesionales, abogadas. Sí. Y se sumó un productor. Sí, podría ser, podría ser. Hay muchas, muchos, muchos nombres que no están llegando. Sí, exactamente, exactamente. Vamos a decir más nada porque está todo... Obviamente, en cuestiones de negociación. Claro, exactamente, hay propuestas. Pero también los días van pasando y también la campaña hay que ponerla en terreno. Y hay que conocer quiénes lo van a acompañar, por supuesto. ¿Qué va a pasar con Seba de Marchi? Sí, exactamente. También, que lo hemos tenido más temprano. Sí, mañana tendremos la palabra seguramente. Entonces, bueno, Seba de Marchi sigue analizando... Estar solo. Está firme, pero todavía no hay, digamos, una decisión, lo que sería ya a esta altura el escenario ir por afuera del partido. Exactamente, con la alternativa, perdón, que era lo que se había propuesto. Vamos a ver qué pasa. La pausa, la segunda, rapidito. Ya venimos con el último bloque del 50.